Aquí estoy con Francisco González y su familia de la Iglesia de la Ascensión que vienen a hacernos una invitación que puede cambiar su vida. Hola Francisco, vamos a ver que vas a invitar hoy. Claro que sí Nelly, buenos días a todos. Especialmente queremos hacerle una invitación a todas las familias que por este momento están pasando alguna situación, que sientan que no pueden más. Este es el momento, nosotros venimos a hacerles esa invitación de parte del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y será este próximo fin de semana, el 12 y 13 de noviembre, para que ustedes participen, estamos haciendo la invitación para que ustedes se den la oportunidad de venir y compartir esta experiencia que puede cambiarles sus vidas. Y este congreso se llevará a cabo en el Memorial Armory, en el 10,000 Noris 33 Road Drive, Portland, Oregon. El código postal es 97218. Están invitados, es una experiencia muy hermosa que ustedes van a experimentar el amor de nuestro Señor en sus corazones y especialmente en sus familias. Muy bien, pero vamos a decirle ahora, ¿quiénes son las personas que vienen a predicar? Vamos a ver si la esposa nos dice. Sí, estará, todos son especiales, ¿verdad? Pero el actor mexicano, Manuel Capetillo, solamente el día sábado, para que vengan y escuchen el testimonio muy grande que tiene él del Santo Rosario, para que nos acompañen y cambien sus vidas y sigan adelante todos juntos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y siempre con la intercesión de Mamita María, quien siempre le habla a nuestro Señor Jesucristo de todos nosotros. El artista famoso mexicano. Sí, él, el artista mexicano, el famoso artista Manuel Capetillo estará. ¡Wow! Qué interesante ver a una persona así, de ese nivel artístico, que viven en un mundo bien difícil. Queremos invitar a los que vengan a compartir con este actor mexicano tan famoso que ha hecho tantas cosas en la televisión. Y ahora viene aquí a Portland, especialmente para compartir su testimonio con nosotros, el testimonio del Rosario que él ha cambiado su vida. Y también estará Daniel Sebasco, él tiene el don de sanación y también de alabanza. Él estará aquí con nosotros para ayudarnos a los jóvenes, para que podamos cambiar nuestras vidas. Y a mí, en mi parte, me ha ayudado mucho porque una vez también ya vino y yo no quise ir, pero fui obligado y fui. Y ahí fue donde cambió mi vida mucho porque yo también no quería venir a la iglesia, pero él me enseñó que la alabanza y la sanación sí existe. Porque así puede haber cosas que te cambien la vida y yo le doy gracias que pueda venir otra vez. Porque así puede ayudarnos a más jóvenes a seguir adelante y saber que no todo es fácil, que viene la dificultad, pero también se puede sobrepasar y todo seguirá bien. También estará el cuidado de niños con Arturo Rubal y sus animalitos cristianos, que también va a estar con actividades y canciones y más para todos los niños. Estará también un testimonio para todos los matrimonios, Georgina y su esposo José, para que vengan y vean todo lo bonito que hay en el Señor, en el camino del Señor, en todos los matrimonios. Sigamos siempre juntos, adelante y escuchando más testimonios que no nada más nosotros somos los que estamos mal. Sabemos muchos que estamos en esas circunstancias, pero sigamos adelante escuchando testimonios y creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Tendremos la hora santa el día sábado, la misa de clausura que será el día domingo. Tendremos el concierto, va a haber dos conciertos, uno lo va a dar este joven Daniel Sebascos para los jóvenes, para que se puedan animar. Y también van a estar habiendo confesiones, van a estar los sacerdotes para que nos acompañen este día. Vamos a repetir, este fin de semana, sábado y domingo 12 y 13 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, deseen esa oportunidad. Dos días, dedíquenlo a ustedes y a su familia. ¡Gracias!